Hola, hoy les voy a enseñar cómo registrarse para votar paso a paso. El último día para registrarse para votar por la internet es octubre 13 en Louisiana para poder votar noviembre 3. Si por alguna razón no puedes votar, hay otras formas de participar en nuestra democracia en los Estados Unidos. Por ejemplo, puedes encontrar organizaciones o candidatos a los que apoyas y trabajar como voluntario desde tu casa. Desanimo que encuentren formas de involucrarse. Vamos a empezar. Primero vamos a visitar la página vot.gov.es. Vamos a escoger el estado donde vivís. Yo voy a escoger a Louisiana para este ejemplo y seleccionar Averigüe cómo registrarse. En esta página, escoge debajo de cómo puedo registrarme para votar en Louisiana el sitio electoral de Louisiana. Cuando abras la página, selecciona la última línea con letras azules. Cuando llegues a la página siguiente, te pregunta qué quieres hacer. Selecciona la primera opción que dice registrarme para votar. En esta página, la primera pregunta es si eres ciudadano de los Estados Unidos. Elige sí o no. La próxima pregunta. ¿Vas a ser mayor de 18 años antes de la próxima elección? La próxima elección es el 3 de noviembre. Sí o no. La tercera pregunta es si estás debajo de orden de prisión o si has sido condenado por un delito grave. Elige sí o no. La última pregunta es si estás debajo de un juicio que ha suspendido tu derecho a votar. Escoja sí o no. Cuando has respondido todo eso, responde guarde y continúa. La próxima página pide tu información personal. Nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacimiento y género. Luego pregunta si tienes una licencia o una tarjeta de identificación especial de Louisiana. Si tienes una de las dos, selecciona que sí. Después tu número de licencia y código audit. Aquí está un ejemplo en donde puedes encontrar esos números en una licencia de Louisiana. De último, tienes la opción agregar tu número social. Selecciona que parroquia vivicen. Todas las opciones se van a ver aquí. Después toca tu código postal, número de casa y calle, el estado y el código de postal otra vez. La segunda pregunta dice, ¿Llega correo oficial de los Estados Unidos a tu dirección? Sí o no. Y la próxima pregunta, ¿Es tu dirección la misma de tu hogar? Y si quieres, puedes agregar tu número de teléfono y tu correo electrónico. La última pregunta es si quieres recibir notificaciones electrónicas. Sí o no. Si tu respuesta es que sí, escoge si preferís de correo electrónico. Puedes agregar tu correo electrónico aquí. O puedes escoger tus notificaciones que te lleguen por mensaje de texto. Agregue tu número aquí. Seleccione guarda y continúa. En esta página pregunta tu raza u origen étnico. Puedes escoger blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano u otro. Después puedes escoger tu afiliación política, demócrata, verde, independiente, libertario, republicano, sin afiliación u otro. Ahora, ¿Dónde naciste en este orden? Ciudad, parroquia, estado y país. El nombre de soltera de tu mamá. La última pregunta es si necesitas asistencia cuando vayas a votar. Sí o no. Selecciona guarda y continúa. Si te has registrado debajo de otro nombre antes, aquí es donde se pone esa información. Ahora, el último paso. Revisa todos tus datos y escoge continuar. Si quieres prepararte para el día que vas a votar, puedes ver tu boleta dos semanas antes en este sitio. Selecciona buscar por votante. Y puedes tomar tu tiempo para seleccionar por qué vas a votar y llegar el día de las elecciones ya con tus notas. Aquí puedes ver también la dirección donde vas a votar. Espero que te ayude esta información. Muchas gracias por tu tiempo. Soy Leslie Gamboni.